Fueron juramentados para brindar asistencia permanente a los privados en este centro penitenciario. Aquí nos encontramos en el Rodeo 3 en compañía de la ministra del Servicio Penitenciario, representante de la Asamblea Nacional, nuestra diputada Susana Jaffer, nos encontramos en compañía de la viceministra del Ministerio Popular, Interes de Justicia y Paz, Alana Zuluaga, representante del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente del circuito. Estamos aquí concretando un mandato de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Mauro Moros, cuando nos llamó a que todos saliéramos de la oficina, que saliéramos a atender al pueblo, que tiene que ser aquí, en los internados judiciales y en los centros de detención preventiva. Es por ello que logramos hoy inaugurar la primera oficina de atención al privado de libertad, OAP, en el marco del Plan Justicia, Defensa y Justicia Penitenciaria. Esta oficina, acabamos de juramentar a unos defensores públicos en materia penitenciaria, que se encargarán de forma permanente de atender aquí, durante todo el transcurso del día, a todos los privados o privadas de libertad. Ramírez informó que los privados de libertad ya no tendrán que ser trasladados al circuito judicial. Serán atendidos dentro de los centros penitenciarios durante las 24 horas del día. Ya el privado o privado de libertad no tiene que esperar que lo trasladen al circuito judicial penal o que venga a visitarle un defensor público. Va a tener el defensor público aquí las 24 horas del día con presencia de este defensor para que de una forma u otra revise el estado procesal de su causa y se le herida al caso. El defensor público general, Daniel Ramírez, aseguró que todos los integrantes del sistema de justicia venezolano seguirán trabajando por la transformación del sistema de justicia y por la revolución judicial. Desde el estado Miranda, Jairi Gómez, Ávila Globovisión. En materia económica, el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Italo Atencio, detalló que seis supermercados han abierto, remodelado o cambiaron su modelo de negocios en lo que va de este año 2024. Durante la Asamblea General de Afiliados ANSA 2023-2024, el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Italo Atencio, reportó un crecimiento en el sector de 3% en unidades en el año 2023 en comparación con el año 2022. Estimamos un crecimiento del PIB del 5% y un crecimiento del consumo en nuestro sector entre el 3.5% y el 4.5%. Detalló que 65% de los pagos que se realizan en los supermercados son electrónicos y cada vez hay más transacciones en bolívares. Cuando hay transacciones en divisas, esas transacciones en divisas son mayoritariamente en efectivo. El CELE ha venido disminuyendo de manera importante. Importante. Detalló que al entrar a los supermercados, el consumidor compra proteínas, productos básicos como harina, pasta o arroz, y luego granos, víveres, productos de limpieza y por último, productos impulsivos como chocolates, galletas, mezcla para tortas, etc. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la categoría de alimentos para mascotas? Esa categoría, en pandemia recordemos que estábamos confinados, estábamos en familia y hubo gente que o tenía mascota o recibió una mascota. Las mascotas le limpian sus dientes, sus pezuñitas, lo acomodan, le dan sus medicinas, le dan sus alimentos. Esta categoría creció 65% en el 2023 contra el 2022. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Anza Itaolatencio, además destacó que hace dos semanas aproximadamente entregaron una serie de propuestas ante el gobierno nacional para incentivar el consumo, entre ellas reducir el impuesto a grandes transacciones financieras de 3% al 1%. Otra de las propuestas es un día sin IVA y finalmente la entrega de tarjetas de crédito exclusiva para el consumo en supermercados equivalente a 110 dólares. Giselle Quintana, Globovisión. Y a propósito de esta noticia, compartimos con ustedes que la cadena venezolana de automercados Río abrió su cuarta sede en Caracas. Vamos a conocer los detalles. El día de hoy en el Cigarral aperturamos nuestra tienda número 4 en la ciudad de Caracas, la número 19 a nivel nacional. Una tienda con cerca de 5.000 metros cuadrados y más de 400 colaboradores. La cuarta sucursal para la ciudad de Caracas. Acá estamos muy felices porque a pesar de ser una sucursal muy grande, es muy cálida y muy confortable con un área de gourmet, de ferias que les va a encantar. Por supuesto, los productos básicos de nacionales importados. Tenemos fruber, farmacias, productos importados, bodegón, frutos secos y mucho más. Esta tienda en formatos de metros cuadrados es un poco más grande, es la más grande hasta el momento en la ciudad de Caracas. Pero tenemos una feria donde nos vamos a diferenciar por nuestra propuesta de valor porque es muy mixa. Tenemos cachapas, sopas, también ahí tenemos sushi, hamburguesa, la mejor gastronomía, los mejores postrecitos. Una feria bastante extensa donde vamos a poder disfrutar su proceso de compra y por supuesto compartir con la familia un platillo sabroso. Te invitamos a que visiten esta sucursal nueva. Son 5.000 metros cuadrados de frescura y calidad. Y si quieres saber de nuestras ofertas, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Río Piso Supermarket. En el estado de Bolívar, desde las instalaciones del Club Caro Noco Ferro Minera, se desarrolla la primera expo metal que mostrará la diversidad productiva en Venezuela. La expo metal hierro, acero y aluminio se inauguró el pasado 13 de marzo con la presencia del presidente Nicolás Maduro. Evento que une a las empresas básicas del estado asociadas a estos sectores en el que pondrán en el tapete los logros y avances de su trabajo. La sustitución de importaciones históricamente se ha planteado en Venezuela porque como todos conocen, estas empresas son dependientes de tecnología extranjera. En el marco del bloqueo que le plantearon a nuestro país, bueno, la inventiva de la clase obrera empezó a desarrollar piezas, partes y materiales estratégicos para sustituirlos por los importados. Yo te puedo hablar con Alcaza que podemos tener no menos de siete renglones que han sido sustituidos y con ello colocar en operación plantas para producir aluminio para el país. Por su parte, el presidente de CBG Bausilún, Ernesto Rivero, agradeció la aprobación por parte del mandatario nacional del derecho minero para la explotación del yacimiento de Bausita en el municipio Piar. Bueno, extraordinaria noticia, ¿no? El anuncio que ha hecho nuestro presidente de la República ayer asignando el derecho minero a CBG Bausilún para la explotación de nuevos yacimientos al sur del estado de Bolívar, específicamente en el municipio Piar, muy cercano a Upata, lo cual permite planificar el crecimiento de lo que va a ser la producción de aluminio, no solamente en Venezuela, sino también del mundo. Hoy es un día histórico para nosotros como trabajadores de Bausilún, su clase obrera contenta, después de haber trabajado durante varios meses en la exploración, en la búsqueda de estos nuevos yacimientos, de la mano con Ingemin, de la mano con el Ministerio de Minas, por supuesto, hemos logrado presentar este punto de cuenta que fue aprobado y eso nos llena de satisfacción. De verdad, desde Guayana estamos marcando una historia que permite identificar que el país va en crecimiento. Este evento, además de estar orientada a la capacitación de inversiones y a la internacionalización de las empresas venezolanas, también permite la capacitación y actualización de los conocimientos de los trabajadores de cada una de las industrias. Desde el estado Bolívar, Daimar Corsi, Globovisión. De la mano de especialistas del Centro de Rehabilitación MES, trabajadores de Globovisión participaron en una jornada de orientación sobre la ergonomía, una herramienta útil para tener un desempeño seguro en el campo laboral. La ergonomía es una disciplina que busca adaptar al trabajador a su espacio de trabajo, con el fin de preservar la eficacia, seguridad y bienestar laboral, previniendo cualquier tipo de riesgos o lesiones en su entorno. María Elena Sortino, jefa del Centro de Rehabilitación MES, acompañó a parte del equipo de Globovisión en una jornada formativa, donde se les brindó herramientas que les serán útiles para el desarrollo seguro de sus funciones. Hoy estuvimos aquí en una jornada muy divertida y muy nutritiva, hablando sobre lo que es la ergonomía, es decir, cómo debemos mantenernos sentados en la oficina, cómo debemos dormir, cómo debemos estar de pie cuando nuestro trabajo nos obliga a estar muchas horas de pie. Hablamos de cuáles son los ejercicios para fortalecer todo lo que es el cuadriceps, las piernas, la parte lumbar, la parte cervical. Realmente fue una entrevista muy nutritiva con las personas que trabajan aquí en Globovisión. Las recomendaciones básicas para cómo mantenerse sentado durante varias horas en la oficina y cómo tener la pantalla de la computadora, qué sí hacer con la computadora y qué ejercicios nos pueden ayudar a evitar lesiones en las rodillas. Y qué ejercicios podemos hacer para evitar lesiones en la columna. La red nuestra es arroba fisio mes ccs, arroba fisio mes ccs. Y nuestro teléfono de contacto es 0412 922 2149. Globovisión apuesta al bienestar integral de sus trabajadores, lo cual redunda en el fortalecimiento y crecimiento en la ejecución de sus funciones profesionales. Es por ello que el equipo del centro de rehabilitación MES regresará próximamente a la planta televisiva para ofrecer atención en fisioterapia a aquellos trabajadores que lo necesiten. A propósito de un proyecto de nuestra planta televisiva que busca adentrar a los jóvenes estudiantes en el mundo de la comunicación, recibimos este jueves la visita de la unidad educativa privada Instinto Escuela. Vamos a ver. Unos 25 jóvenes que cursan el último año de bachillerato en el Instituto Escuela de Caracas realizaron un completo recorrido por las instalaciones de nuestro canal. En una dinámica donde ellos mismos fueron protagonistas y vivieron la televisión en primera persona. Dinámica y divertida. Curiosa. Sumamente profesional. Así describieron su experiencia dentro de Globovisión, en la que aprendieron sobre la historia de la televisión, el desarrollo del periodismo y cómo la tecnología ha apalancado el ejercicio de la información. Me hago cuenta que la televisión es una parte muy importante de nuestras vidas y viene desde estas generaciones, han ido creciendo con ellas hasta llegar a nosotros y ahora toda la tecnología ha avanzado muchísimo. Una vez llegado el momento de poner en práctica lo aprendido, tomaron el micrófono y posaron frente a cámaras para ser reporteros por un día y conocer cómo se hace un noticiero. El trabajo que se ve que realizan aquí es excelso, todo es una muestra del nivel de profesionalismo que se alcanza en este ámbito. En una inclinación natural por las nuevas tecnologías y en la que nuestra planta es el líder en la creación de contenido original para podcast, este grupo de estudiantes celebró el uso de herramientas multimedia. La televisión ha avanzado bastante y me tiene muy contenta porque nos ha ayudado a todos a poder informarnos mejor y que específicamente lo hayan pasado a nivel smart, o sea, en el teléfono me parece excelente. Este proyecto que busca aproximar a niños y jóvenes al mundo de la televisión abarca todos los niveles de la educación básica y media. Bueno, bienvenidos siempre los muchachos, los jóvenes del Instituto Escuela acá a Globovisión. Este próximo domingo 17 de marzo se realizará la octava edición del Maratón y Media Maratón CAF en Caracas. A continuación, ¿cuáles vías estarán cerradas durante el evento? La organización del Maratón CAF informó que el cierre de las vías será desde las 5 de la mañana hasta las 10.30 en el oeste de la capital y desde las 6 de la mañana hasta las 12.30 del día en el este de la ciudad. Los principales accesos cerrados son los siguientes. En el municipio Libertador, la avenida Baralt, avenida Sucre, Puente de los Leones, Hospital Pérez de León, Redoma de la India, Cota 905, Avenida Fuerzas Armadas, Avenida Victoria, Avenida Nueva Granada, accesos al Olímpico Universitario de la UCB, Ciudad Vanesco. En esta jurisdicción, las siguientes avenidas tendrán cierre total. Avenida Las Acacias, UCB a Plaza Venezuela, Autopista Gran Cacique Huaycaipuro, Plaza Venezuela a Avenida Casanova, Paseo de la Resistencia Indígena en ambos sentidos. En el municipio Baruta, la avenida principal de Bellomonte, acceso a Chacahito, Avenida Principal de las Mercedes, Avenida Veracruz, Autopista Prados del Este hacia el Paseo Enrique Erazo, el acceso a la avenida Río de Janeiro. En el municipio Sucre, Avenida Trieste de los Ruices Sur, Avenida Río de Janeiro, Avenida Principal de Macaracuay, acceso hacia la California y Macaracuay, acceso a la avenida Francisco de Miranda sentido oeste desde Petare, Avenida Libertador hacia el Rosal, acceso a la avenida Francisco de Miranda. También indicaron que tendrán paso restringido la avenida San Martín, el distribuidor La Bandera hacia Santa Mónica en ambos sentidos, el Hospital Clínico Universitario, la rampa de la autopista Gran Cacique Huaycaipuro.